Querida amiga, no sé si te enteraste de esta cuestión viral que se hizo en Sonora, precisamente, de una chica que se puso a conocer en pandemia a otro chico por internet, que resultó ser de Guadalajara, se pusieron de acuerdo después de un tiempo, el caso que el tipo se subió al avión y le dijo, ya voy para allá, y ¿qué, qué, qué? Ya cuando él había tomado el autobús, bueno, perdón, el avión, le dijo, ¿sabes qué? Todo fue producto de la pandemia, no tenía nada que hacer, y la neta, tengo novio. Ay, no, 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 de verdad que yo voy y la busco y la ahorco, ah, no es cierto. No, es mentira, no lo haría, capaz que al rato me cae la policía, yo aquí, son mentiras, no lo haría. Pues el caso que él se vino, ya había comprado el boleto, ya estaba arriba, y pues se puso, se fue un baile, se fue un baile a pasarla a gusto, dijo, ya ando acá en Sonora, bueno, allá en Sonora, y pues este fue el resultado, vamos a checarlo. A ver, lo reconoce, este es el joven que protagonizó una noticia que se volvió viral el fin de semana, luego que viajara desde Guadalajara a Hermosillo, para conocer a una chica con la que había entablado una relación vía internet. Quiso dar una sorpresa, pero la sorpresa se la llevó él, cuando estando arriba del avión y al avisarle a su amada que iba rumbo a la capital de Sonora, para el tan esperado encuentro, la joven le pidió que no lo hiciera porque tenía novio. No. No, ¿cómo crees? ¿Por qué no me avisaste? Ay, qué pena, de verdad. Discúlpame, pero no creo que nos podamos conocer. La verdad es que, pues tengo novio y en pandemia estaba muy aburrida y... Qué pena, de verdad. Me avisó justo cuando despegó el avión. Bueno, pues ya estando en Hermosillo, decidió curar sus penas bailando con el Pauta Azul. Al joven se le vio muy contento disfrutando del 63 aniversario de Telemax, en el baile que se realizó el pasado domingo en la Plaza Alonso Vidal. La música, ambiente, estoy bailando, me encanta. Y como era de esperarse, no llevó compañera de baile. ¿Quién es solo? ¿Eh? ¿Quién es solo? Sí, vengo solo. Y aquí vamos a bailar y disfrutar un ratito de música. Esta no es la primera vez que dejan plantado a Ángel Montoya, un joven que cuenta con cerca de 300 mil seguidores en la red social TikTok, desde donde narra todos los viajes que ha realizado en busca del amor, sin fortuna. Por eso, él mismo se autodenomina como el chico plantado. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón. No, 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 qué triste, de verdad, qué triste viajar tanto tiempo, o sea, gastar y todo. ¿Para qué te hagan eso, amigo? No, la verdad es que por más aburrido que uno esté, o sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a hacer eso? Exactamente, exactamente. Pero mira, también él es TikToker, a lo mejor también, no, no a lo mejor lo está enfocando y lo está subiendo en sus redes sociales, lo está capitalizando de alguna manera. ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos? Digo, para que el viaje le salga gratis, ¿no? Digo, y aparte vino a conocer Sonora, vino a conocer acá Hermosillo y bailó y todo, entonces la pasó bien, digo, espero yo que la haya pasado bien. Y que lo hayan tratado bien acá las sonorenses, ¿no? Igual no se fue con novia ni conoció a quien pensaba él que podría ser el amor de su vida, pero pues lo bailado, ¿quién se lo quita? Exactamente.